La historia de este señor barriga se trata del que el protagonista están buscando cómics del chavo y del chapulín colorado y encuentra un cómic bastante extraño donde en la portada sale el señor barriga enojado el decide ver el cómic donde el señor barriga harto de los golpes que recibe por culpa del chavo este ya harto decide matarlo pero al final se arrepiente y el se suicida el protagonista decide ver que sucede después pero las hojas del cómic fueron arrancadas misteriosamente. En fuerza demostró matar a don ramón con un cuchillo matar a la chilindrina con un cuchillo dejar gravemente herido al chavo matar al chavo del 8 con un bate de béisbol pero el chavo ya están bastante herido y encargarse el mismo el cuchillo en el cuello. En resistencia demostró soportar que el chavo pateara una pelota tan fuerte a la quijada del señor barriga que hizo que sangrara demasiado pero quedó fuera de combate después de eso soportó que el chavo y la chilindrina lo tumbaran también soportó que un carro lo atropellara y aún así se levantó algo lastimado y soportó encargarse el cuchillo en la garganta. En las velocidades en combate atacó al chavo a don ramón y a la chilindrina sin que pudieran reaccionar en reacción no demostró nada y en desplazamiento se desplazó por toda la vecindad. En inteligencia demostró crear un plan para matar al chavo que salió a la perfección y demostró engañar a la chilindrina diciéndole que el culpable de la muerte de su padre fue el chavo y supo cuando dejaron solo al chavo en la casa de Kiko y también demostró asustar al chavo. En armamento tiene un cuchillo y un bate de béisbol. Y en debilidades no posee hazañas de reacción. Ahora pasemos con su ficha de personaje. ¡Gracias!